y desviar el agua, pero esa represa no era simplemente un tanque de almacenamiento de agua, sino que esa represa era un tanque regulador del riego de la zona. Entonces Satisvacía vivió como Relavé, perdón, Estamontes, y se acabó el problema. Después otro caso fue que había cuatro grupos étnicos, habían quechos, aymaras, estuquiñas y otro grupo más, que habían ocupado el cerro Baúl, no sé si conocen, y después ya vino. El niño puso un gringo con su tractor y lo mochaba del cerro para hacer la mina, lo mataba a Dios y no le pedía permiso, igual a la tierra. Hicimos el pago de la tierra, hicimos el pago de la tierra que podría ser ridículo para muchas personas y se le ocurrió el problema, porque la población que se oponía eran de la región del Cusco y tenían esa costumbre del pago de la tierra. Entonces, como ven ustedes, estos temas de los conflictos generados en la minería, en la metalurgia, no son los temas que vemos en los periódicos, no son los temas que nos dicen en la televisión, sino que más bien hay que hacer un estudio cultural, hay que hacer un estudio de valores, de legitimidad, un estudio legal, para poder entender el conflicto y que las universidades preparen a sus profesionales, no solamente en la especiaría pura, sino que sean polifuncionales. Y ese es el futuro. Y la economía circular es de cajón, es lo bueno, sostenible, porque el regalo no compra conciencias, entonces tiene que ser necesariamente una economía circular que recicle, que reuse y que utilice todas las sierras del caso. Ese era el tema que yo quería comentarles, que lo he hecho con Augusto, lo hemos hecho en Chile, con Pascualama, lo hemos hecho con... ¿Dónde estabas, Augusto? En la mina de Chile. Saldívar, lo hemos hecho en Pueblo Viejo. Y créanme que resulta, tuvimos otro problema en Pueblo Viejo, que necesitábamos soldadores para la planta. Y entonces traje yo soldadores, trajimos soldadores de Grañi Montero, 187 que se intoxicaron después. Y entonces se paró la población, de que no dábamos oportunidades a los dominicanos, y que por qué los cholos peruanos iban a valorar la raza de ellos y encima iban a ocupar los puestos de trabajo. Así fue la plataforma de lucha, por escrito, por las calles. ¿No? Bueno, entonces, dijimos, bueno, pues tienen razón. Presente su currículum. Oigan, unos currículums de la Universidad de Iteco, eran soldadores hasta de suelos marinos, eran capos, es decir, los peruanos éramos una zapatilla. Bueno, pues, Augusto Pes dice, ahí está la maquinaria, a ver, demuéstrenos que saben, ya no sabían y prenden la máquina. ¿No? Entonces, eso causó tal malestar y económicamente para la empresa fue un problema, porque tuvimos que contratar gente de afuera más entrenarlos a los dominicanos durante el tiempo que duró la construcción. Entonces, con esto yo quiero decir que estos conflictos son creíbles en la medida que haya investigación, en la medida que haya, que se corrobore lo que se dice, que se corroboren los hechos. En el caso de Tía María, por ejemplo, está cargado el río de bolo y arsénico por la presencia del volcán en Luguinas. Entonces, la gente dice, la empresa ofrece hacer una represa. Pero la pregunta es, ¿vas a hacer una represa con agua contaminada? ¿Cuál es el sentido de represar aguas contaminadas? Lo que tiene que hacerse ahí es un plan estratégico, primero es una planta de tratamiento de agua y después separar. Ese es un plan estratégico. Luego, llegó, cuando estuve en Llanacocha, un grupo de gente a quejarse que teníamos una estación meteorológica y que por culpa de esa máquina que tenía la empresa, no llovía, que no llovía y casi nos tumban toda la maquinaria. Entonces, tuvimos que retirar la estación meteorológica. A la semana, vino el fenómeno del niño. Se caían los cerros, se veían las casas, los ríos. Vino la comisión a pedirme que por favor ponga la maquinita para que ya no llova. O sea, es tal grado de ignorancia que es necesario tomar en cuenta en todas las profesiones que debemos de ser multifacéticos, multifuncionales. Entonces, no debemos tomar la carrera puramente porque eso no funciona. Y yo espero de que eso pueda suceder. Hace un año atrás hice una consultoría. Fui por Kilich. Y me dijeron de que no quería minería en Cajamarca porque Kilich era el símbolo de la lucha política y social. Así de simple. Fui a... Hablé con la Cámara de Comercio de Cajamarca y me dijeron que no querían nada con la minería porque la minería contrata empresas de afuera y no de Cajamarca. Y que los dejan sin trabajo. ¿Cómo le vamos a dar si no vamos a dar oportunidad? Oposición. ¿No? Y entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para sacar adelante un proyecto. Y a mí me alegra contarles a ustedes estas experiencias porque estamos malas. Somos el último país en América Latina en lectura comprensiva de nuestros hijos, nuestros nietos. Porque no hay preocupación. No hay preocupación. No nos involucramos en el país. Y la Universidad de San Marcos siempre he sido una universidad líder. Yo estudié dos años en San Marcos cuando todavía era la zona, arriba. Y era cosa seria. Hoy en día las universidades están creando maestrías como si fueran fábricas de carros. salen serie ¿no? Y especialidades que no corresponden a la realidad nacional. Y eso también hay que tomar en cuenta. A los profesores. Yo trabajaba en la UPC y yo les les comentaba esto a uno que fue ministro. No puede ser que sigamos en el mismo plan. No puede ser que yo me ocupe de operaciones y a mí no me interesa lo que pase en la sociedad. Pero ¿cómo te garantizo que vas a sacar adelante tu proyecto si es que estás mal con la sociedad en la que vives? Un problema de la propiedad también ¿no? ¿Para qué te doy mi terreno si es que yo no me interesa de nada? Entonces hay que hablar de beneficios. Y así deben ser los EIAs. Yo creo que debe de hacerse una modificación de los EIAs, de los impactos. Si yo cojo un papel ha cambiado de forma ¿no? Está más pequeño está arrugado pero es papel. ¿Qué ha sucedido? Un impacto físico. Es un impacto físico. Pero si a este papel le prendo un fósforo prendo el papel inhalo el humo mis pulmones se llenan de humo comienza a toser porque ha sobrepasado los niveles permisibles. Eso es contaminación. Entonces hay una tremenda confusión entre lo que es contaminación y lo que es impacto. Y eso hay que aclararlo con la sociedad misma con los alcaldes con los de oposición o con los que no están en oposición. Siempre hay que escuchar al que no está contigo. Siempre hay que escuchar al que se opone a lo que tú piensas. Ese es el futuro. Queridos amigos de la industria extractiva. Yo pudiera estar horas pero quiero escuchar a gusto. Así que muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias. ...economía circular, disminuir las mermas, reciclar, reusar, ¿ok? De tal manera de buscar un punto crítico, un punto óptimo de utilización de los recursos. El mensaje de Guillermo dice, en minería no estamos perdiendo, pero sí estamos dejando de ganar. Hay muchos proyectos que están parados y no hay que dejar que la competitividad nos gane. No hay que retroceder en la competitividad. Y cuando hay una protesta, es una indicación de que nuestra intervención social no es una intervención lineal. Es decir, yo tengo una causa y produce un efecto. Es multilineal. Yo tengo una causa y puede tener varios efectos o varias causas con uno o dos efectos. Es multilineal. Esa es la reflexión que nos trae Guillermo. También nos ha dicho que en los proyectos minero-metalúrgicos hay tres grandes actores, ¿no es cierto? Ahí está el gobierno, están las comunidades y está la empresa. Pero sobre todo en la formación aquí en la escuela, aparte de ser expertos, aparte de adiestrarnos, aparte de incrementar nuestros conocimientos en el área que nos compete, que es la metalurgia, también no tenemos que dejar de considerar el punto de vista holístico, el punto de vista del geólogo, el punto de vista del científico que mira la parte ambiental y el punto de vista del que estudia el comportamiento de los grupos humanos, el sociólogo. Primero, una intervención social es preferible que sea directo, no que sea a través de terceros. Guillermo ha comentado que ha visto casos en Argentina, ha visto casos en Ecuador y ha visto casos en Perú, que la oposición utiliza información estándar y ha dado el ejemplo de los doce mitos de la minería. Es decir, ese grupo antagonista, ese grupo que difiere de nuestros pensamientos, utiliza esos mismos mitos en diferentes plataformas de trabajo. Está recomendando a ustedes, alumnos metalurgistas, aparte de la polifuncionalidad, es decir, de la metalurgia, de la geología, de la minería, medio ambiente, la sociología, no se olviden de la legitimidad. Es decir, hay que ser mucho más que auténticos, hay que ser legítimos. Auténticos significaría lo que yo pienso, es lo que yo digo, lo que yo digo es lo que yo siento, lo que yo siento es lo que yo hago. Las cuatro están alineados, soy auténtico. Si por ahí difiere un poquito, entonces ahí falta, por nuestro lado, pulir la autenticidad y lo alinea, Guillermo, con la legitimidad. Que vendría a ser, hay que considerar los valores del otro y la propuesta que hagamos o la discusión que tengamos, ¿no es cierto?, tiene que ser creíble. Un documento que se utiliza para lograr esa licencia para operar es el EIA, el Estudio de Impacto Ambiental. Entonces, ese estudio de impacto ambiental, ustedes han visto que a lo largo de los años está bastante redundante y hay para ciertos puntos mucha burocracia. Entonces, tener en cuenta que la parte cultural, por ejemplo, la ceremonia del dios Apu, la parte ritual tiene que ser una parte respetada. Y finalmente, el mensaje es que hay que aprender haciendo. Aquellos soldadores que han estudiado, pero después no pueden prender la máquina, entonces no han aprendido haciendo, han aprendido leyendo. Entonces, hay que aprender haciendo. El conflicto nunca va solo, hay que investigar, hay que ponerle investigación, hay que ser conocedores de la realidad nacional. Ha comentado también, finalmente, que los conflictos, a veces el tema no es muy bien explicado y muy bien difundido por los medios sociales, medios de comunicación y entonces nosotros tenemos que poner énfasis para que el mensaje sea lo más genuino y refleje cuál es el problema alrededor de los recursos naturales y no lo que normalmente se dice que es una industria contaminante. Bien, entonces, ojalá que haya hecho un buen resumen. Guillermo, nuevamente muchas gracias por compartir tus experiencias y creo que lo vamos a tomar en cuenta viniendo de tu persona tan dedicada y tan experimentada en muchos lugares donde ha sido, pues, pionero en aperturar y conseguir la licencia para operar. Un voto de aplauso nuevamente para el ingeniero Guillermo. Bien, entonces, con esto vamos a... Gracias, Guillermo, nuevamente. Vamos a comenzar ahora con la parte de hoy día. Vamos a ver el tiempo. Yo tengo 6 y 5. Vamos a ver si lo hacemos en 45 minutos. ¿Está bien? Si lo puedo hacer en 45 minutos. Entonces, dice, hay que comenzar por el inicio, no voy a comenzar por el final, ¿no es cierto? Entonces, vamos a preguntarnos primero, pues, ¿qué es la metalurgia? Bien, entonces hay que tener un concepto igualito todos. Si no, yo voy a hablar de una metalurgia y, por ejemplo, Edison va a hablar de otra metalurgia. ¿Sí o no? Entonces, vamos a estar sintonizados en diferente longitud de onda, ¿ya? Entonces, para esta clase magistral, vamos a colocar así, ¿no? Que la metalurgia, ya, la metalurgia, igual es el arte y es la ciencia de tratar los metales, ¿ya? A partir de esos minerales. ¿Ya? Entonces, ciencia porque hay una metodología. Hay un paso. Hay que ser uno, después hay que ser el dos. Después el tres y el cuatro, ¿no es cierto? Hay un método, hay un método científico. Si yo repito, voy a repetir mi resultado, ¿ok? Si yo cambio, altero el orden, probablemente puede ser que salga el resultado, pero medio, medio movido, medio diferente, ¿ok? Eso es lo que quiero decir con ciencia, que es ordenado. Y arte, porque hay que usar el ingenio, ¿verdad? Entonces, en la metalurgia, si no usamos ingenio, tampoco se puede resolver los problemas. Entonces, con este primer concepto, lo estamos, nos estamos quedando, metalurgia, ¿ok? El segundo concepto que quiero dejar presente, es porque vamos a hablar de ello, es el de los metales y minerales críticos, ¿ok? Vamos a ponerlo acá. Minerales críticos. Y quiero preguntar a ver si alguno de ustedes tiene una pequeña idea sobre los minerales críticos. ¿A qué le llamamos minerales críticos? Porque hay varias definiciones, entonces tenemos que fijar una definición para esta clase, para este momento, ¿ok? A ver, ¿quién puede compartir qué idea tiene por minerales críticos? Yoni. ¿Tiene un impacto económico en el país? ¿Ok? ¿El procesamiento tiene un impacto económico? Ok, muy bien ¿Alguien más quiere adicionar con respecto a Yoni? El impacto de la reducción de las leyes de los minerales por ejemplo el oro, la plaza el plomo de sí como son minerales no renovables se están abocando y tenemos que buscar un reemplazo de los minerales que generan valor a la seguridad y al desarrollo Reemplazo de minerales que preferían los conocidos los ojos de pobres, el plomo, el silica, la plaza Ok, reemplazo de minerales críticos por baja ley por agotamiento Gracias ingeniero Rubén Quinto Ok, ya tenemos uno, estamos hablando del procesamiento otro, estamos hablando del impacto económico otro, estamos hablando de que se está agotando ¿Alguien más quiere adicionar acá? ¿Qué más podría hacer? Adelante Sí, continúa Sí, son propiedades fundamentales para que sigan desarrollando Ok Desarrollo no solamente económico sino el desarrollo tecnológico ¿Ya? Y que puede impactar y que puede impactar a un país ¿Ya? en su avance social ok en su avance acá hemos dicho ¿no? con el desarrollo sostenible o sea, si nosotros no avanzamos por ejemplo ya lo ha mencionado no avanzamos con el litio entonces si el litio no reemplaza a otros elementos el litio es para baterías no reemplaza a otros elementos el elemento que seguimos usando va a seguir generando mayor pobreza va a seguir generando impactos ambientales y va a seguir generando impactos económicos y el desarrollo tecnológico es más lento es más lento ¿Bien? Entonces ¿estamos de acuerdo con ese concepto? Es un mineral que tiene impacto económico pero lo más importante es que tiene impacto en el desarrollo tecnológico en la vida de un país en la vida social económica de un país ¿Bien? Entonces con ese concepto nos vamos creando estos dos conceptos ya estamos fijando y ahora vamos a pasar al modelo geometalúrgico ¿Modelo? ¿Qué significa modelo? Modelo significa ¿No? Una representación simple de una cosa compleja ¿Si o no? Modelo Una cosa difícil lo hago chiquitito lo hago un poquito más básico pero no significa que le bajo la complejidad ¿Ya? Entonces para lo que llevaron geometalurgia uno dos tres cuatro y ahora estamos como repasando la geometalurgia entonces el el modelo geometalúrgico que estábamos que estudiamos era representado de esta forma se llamaba D la letra D4 ¿Ya? ¿Ya? I GEO Sibar Así era Esta era la representación del modelo geometalúrgico Caramba profesor I D4 primero está hablando en inglés D4 D4 I GEO ¿No? Como Ipad I I I I ¿No? ¿No es cierto? I Watch I Pod Todo lo que es I Entonces salió I GEO ¿Ya? Y Sibar Entonces esto es un acrónimo ¿Qué cosa es un acrónimo? Es la formación de una palabra con letras iniciales ¿No? Acrónimo Entonces yo voy a explicarles a ustedes qué significa cada uno de estas iniciales ¿Ya? Y para eso hoy día no está tan no está tan oscura el color negro Bueno, pero el que tiene mejor color es el rojo ¿No era? ¿Lo de atrás pueden ver o no? Ya, muy bien Entonces si yo voy a abrir una mina si voy a abrir una mina comienzo a cabe miren, miren voy a comenzar a cabe ¿Ya? Y esto se llama D1 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 ¿Y qué es D1? D1 se llama Discovery Discovery ¿Qué significa Discovery? En inglés significa descubrimiento Entonces ahora este descubrimiento va a venir así ¿No es cierto? Esta es una línea continua ¿Ok? Va a venir una línea continua ¿Dónde voy a poner el D2? ¿Quién puede decirme dónde voy a poner? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llevo la línea? Por eso le pedí al profesor al ingeniero Vega que me diera la pizarra larga ¿No? Ancha porque si me daba el auditorio de arriba tenía una pizarra más chiquita no podía entonces tengo que seguir yo necesito una línea muy larga ¿Ya? y podría estar escuchando entonces sigo acá y voy a terminar acá voy a terminar acá ¿Qué cosa es esto? este es el PC PC ¿Qué significa? Pero profesor usted no tiene el PC acá vamos a mirarlo PC significa post-closure o sea una mina es desde el descubrimiento no hasta el cierre el cierre es acá no es PC sino es MC ¿Qué es MC? Mind Closure y después de Mind Closure hay otra etapa que se llama post-closure después del cierre nosotros tenemos que estar pendiente de esto tenemos que seguir siendo responsables ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Ahora pero ¿qué cosa habrá ahí en estos lados? vamos a ir avanzando poco a poco espero cumplir los 45 minutos pero este es el Discovery entonces aquí vamos a poner el D1 pues el D2 ¿Qué quiere decir el D2? D de Discovery aquí D otro D este D es de Drilling 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 en inglés se llama Perforación o sea primero descubro después perforo ¿Sí o no? primero me doy cuenta acá hay mineral y después hago mi perforación orado la tierra ¿Ya? Ahora vamos a vamos a poniéndole un poquito más de un poquito más de de concepto para que usted se acuerde entonces usted cuando está trabajando en la metalurgia o está formulando un proyecto usted tiene que preguntarse ¿En qué etapa de esta línea recta está usted? ¿Está acá en el comienzo? porque el Discovery ojo el Discovery comienza con una anomalía el negro no pinta una anomalía ¿no? y la anomalía se descubre con la geofísica y se descubre con la geoquímica ¿Ya? Entonces ahí estoy en el descubrimiento entonces si yo quiero descubrir algo como mínimo tengo que reconocer una anomalía algo anormal con respecto a otro y he utilizado dos métodos mínimos la geofísica y la geoquímica aunque los de metalurgia no lo estudien con profundidad usted tiene que reconocer que para que haga anomalía tiene que haberse probado ¿Ya? En el caso del drilling en el caso del drilling bueno antes de después del D2 vamos a poner el D3 acá antes de comenzar a hablar del drilling D3 ¿qué cosa viene a ser D3? D3 significa data base base de datos data base ¿Ya? ¿Y el D4? ¿Ya? Ese es el de geométrica el único ¿Ya? Data analysis data analysis aquí en inglés ¿no? En realidad esta etapa se le conoce más con las iniciales de EDA otra vuelta ¿Qué significa EDA? EDA significa exploratory exploratorio ¿no? Data analysis es decir no es el análisis de datos en sí sino es un un análisis exploratorio es un análisis inicial ¿Ok? A ver ¿Qué continúa en el drilling? Gracias Johnny gracias ok estos eran los plumones que estaba buscando en la perforación usted tiene que darse cuenta de dos cosas la primera pregunta que se hace si es un una perforación ¿Ya? de una de un proyecto exploratorio o si es una perforación que le llamamos infil drilling ¿no? el proyecto exploratorio por ejemplo miren acá ¿no? entonces yo tengo estos talaros ¿ok? y yo tengo acá el mineral ok entonces esta perforación esta perforación ha cortado esta parte ¿no es cierto? ¿si o no? ha cortado esta parte que es mineral ha cortado esta parte que es mineral y ha cortado esta parte que es mineral igual igual el otro taladro del otro cerro solamente salió este pedacito chiquitito y salió este así y salió este de acá este tiene mineral y este esta parte tiene desmonte ¿no? entonces esta es una perforación de exploración ¿ya? si yo lo quiero ver en plano si yo lo quiero ver en plano si yo tuviera taladros así ¿no? tengo esos son los taladros mirados en planta ¿no? aquellos que llevaron geometría descriptiva mirados en planta entonces yo veo esos puntitos ¿no? y digo ¡ah caramba! este tiene cobre este tiene cobre y acá y acá ¿tendré el cobre o no? entonces yo agarro y hago una perforación acá esta perforación ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? infill drilling ¿no? esta perforación para probar continuidad infill drilling ¿no? mientras estas perforaciones las iniciales son perforaciones de exploración ¿ya? entonces usted cuando habla de drilling tiene que tener estos dos primeros conceptos ¿es de exploración o es un infill drilling? porque en un infill drilling yo ya tengo taladros sondajes perforaciones anteriores ¿ya? y normalmente la exploración va siempre en una early exploration una exploración temprana hay también avanzada advanced exploration o sea es una exploración avanzada ¿qué otra cosa más hay de early and advanced? hay también lo que se llama ¿no? old definition ¿no? significa que ya no solamente fue la perforación inicial sino ha sido una perforación avanzada y ahora hay que decir de qué forma es el cuerpo mineral porque yo no lo puedo ver yo no lo puedo ver entonces yo tengo que extraer el mineral y tengo que decir ah según los taladros el mineral es de esta forma ¿no? y eso nos ayuda ¿a quién? la geología el ingeniero geólogo pero nadie puede decir que por ejemplo este este intervalo de mineral pudo haber sido que que es así vamos a decir así ¿no? que en vez de ser un lentejón grande un manto un cuerpo tabular eran solamente tres lentejitas ¿no es cierto? y acá de repente era así ¿no? ¿no? uno no sabe entonces este es un or definition este es un or definition y cuando yo tengo todos estos datos estos datos se llama ¿no? viene a ser parte de un EMG de un modelo geológico ¿ya? un modelo geológico ¿ya? pero continuemos acá ¿no? entonces yo tengo early advanced or definition ¿no? por ejemplo uno que esté ahora practicando en una mina alguien que esté trabajando en una mina ¿quién de los presentes está trabajando o practicando en una mina? ¿en qué etapa está tu mina? ¿está en early definition en early en advanced ¿o qué? en operación ¿entonces qué cosa es? production ¿no? porque yo puedo tener una perforación de producción ¿ya? ¿bien? entonces esto es lo que está marcando ¿quién me dice entonces aquellos que que han llevado al curso ¿quién me dice entonces viene el IGO ya yo tengo D1 D2 D3 D4 el IGO ¿qué vendría a ser el IGO? ¿quién me dice que es I? hay ¿no es cierto? uno puede ser interpretación o interpolación interpretación interpolación ¿y por qué le he puesto acá ahí? porque en el acrónimo nosotros pusimos D4 en realidad es G-O-I C-V-A-R ¿no? D4 G-O-I C-V-A-R pero como éramos un poco se estaba saliendo de la moda por eso se puso D4 IGO ¿no? para seguir a iPad iPod iWatch i i G-O por eso se quedó ahí entonces pero es así vamos a hacer así esta flechita acá y esta flechita acá entonces cuando usted vea este acrónimo con esa flechita que parece como que están circulando las amanecidas del reloj en sentido contrario entonces ¡ah! ese es el modelo geometalúrgico modelo geometalúrgico que le hemos puesto un nombre de modelo geometalúrgico LOM LOM significa Life of Mine Life of Mine significa modelo metalúrgico todo el ciclo de la vida de la mina todo el ciclo de la vida de la mina o sea ¿en qué ciclo está la mina? ¿en qué ciclo está su proyecto? ¿en qué ciclo está su su inversión? ¿en qué ciclo está su su intención de construcción construir la mina? ¿en qué ciclo está su estudio de impacto ambiental? ¿en qué ciclo la comunidad está oponiéndose? usted tiene que fijar desde D1 hasta PC en qué ciclo está su mina y de igual en qué punto está para usted enfocar la geometalurgia ¿ya? ¿me escucharon lo de atrás? porque como atrás está con las luces bien apagadas está medio ¿no? atrás estaba bacán ¿no? ¿me escucharon? ¿copiaron? ¿sí? no se escucha padre ¿no? ya ok entonces GEO ya usted conoce qué significa GEO pues ¿no? GEO significa GEOlogy ¿no? ¿ya? GEO interpretación voy a terminar de identificar las letras del acrónimo y vamos a hacer un alto para movernos un poco en inglés significa stretch your leg estira tus piernas ¿no? estirar el cuerpo vamos a darle unos 5 minutitos 5 o 10 minutos para stretch your leg el que quiere fugarse a la casa también ya lo puede ser para que no pase tanto pero que quiere escuchar toda la línea recta de repente por los 5 o 10 minutos que den no va a alcanzar los 45 o 6 minutos pero nos quedaremos unos minutos más ok vamos a terminar entonces GEO ¿sí? ¿qué significa sí? sí significa clasificación ¿ya? classification ¿el profesor está dictando clases de metalurgia en español o en inglés? pues tiene que saber en inglés si no no va a poder bueno estamos estudiando los dos ¿no? clasificación ¿qué significa VA? ¿VAR? ¿qué significa VA? VA significa validation ¿ya? VA significa validation VA significa también verification ¿ya? vaya pensando en en la mina donde usted trabaja o en la mina donde usted ha leído ¿en qué parte de esta línea está usted? uya ya es un poquito más difícil si estar entre la clasificación y la validación no sé pero está ahí ¿ya? y luego de la validación viene acá está R R de reporting reporting significa reportar reportar ¿ya? y en estos puntos voy a poner son cuatro puntos y hasta cinco que son más conversados más conversados uno se llama scoping scoping study el otro se llama PEA ya PEA es preliminary economic assessment ¿ya? luego viene el PFS ¿qué significa PFS? se llama pre-factibilidad ¿ya? y ya voy terminando con dos puntitos más y el DFS significa el definitive el estudio de factibilidad definitivo ¿ya? y lo último viene a ser la ingeniería básica basic engineering ¿ya? basic engineering basic engineering detail engineering construction construcción comisionamiento y arranque y un último punto este punto puede ser una nueva mina o puede ser una expansión bien ahí está la la línea life of mine todo el ciclo de vida de la mina de aquellos que concursaron en el en el de society of mining and mineral and exploration en el año 20 20 21 ocupamos el primer lugar en el 21 22 estuvimos siempre pasamos a la segunda etapa concursamos con 10 12 universidades ¿no? entre peruanas y del extranjero de Estados Unidos ¿no? entonces cuando nos envían el proyecto para estudiar ya sea metálico no metálico nos hace un montón de preguntas para el proyecto uno tiene que ubicarse en qué punto está y hoy ya van a entender un poquito más porque a veces el jurado cuando mira el proyecto después de que ustedes han pasado a la primera etapa han presentado su exposición verbal en la segunda etapa entonces ellos eligen porque tiene que tener sentido con esto y tiene que tener sentido con la realidad el número que ponga el concursante tiene que ser más o menos real y recuerden que en algún concurso fuimos un poquito más avesados y dijimos si podemos usar cianuro pero vamos a cuidar el ambiente así es decir el medio ambiente no es una cosa difícil y contraria a nosotros sino vamos a tomar oportunidad de mejorar y de reparar este medio ambiente y por eso que se le dio un punto a favor ok muy bien listo entonces este es si hubiera alguna pregunta solo una pregunta tomamos y nos vamos a descansar los cinco minutos a ver una pregunta de esta fila a ver pocha tan callado ya una pregunta de universitario ya dele la metalurgia está en todo este ciclo en cualquier punto de esto usted ya tiene que estar pensando en la metalurgia si usted agarró a ver espera un ratito espera un ratito si usted agarró el traje en mi bolsa y traje mineral de grafito que lo vamos a ver después no mucha que acá está una piedrita mira esta es una antracita pero después lo vamos a ver lo voy a pasar que no desaparezca ya lo voy a pasar para que usted lo toque bueno esta es una antracita antracita peruana de Trujillo de Trujillo ok si esta antracita lo encontré acá y tengo solamente esta muestra le va a hacer la metalurgia acá muy poquito no si va a ser la metalurgia porque usted va a decir esta es antracita no y para que sirve ah la antracita es un carbón amorfo si o no ya son variedades de carbón carbón amorfo ya está haciendo algo de metalurgia y este carbón amorfo si yo lo hago cristalino si yo lo purifico entonces este carbón puede ser ánodo y puede ser parte de un EB se llama electrical vehicle de un de la batería de un carro eléctrico en el 2030 va a haber 25% de carros eléctricos en el mundo 2030 bueno ya en Perú y en Arequipa ¿no es cierto? ya hay se ríe pero es así en Perú y en Arequipa hay no hay tantos carros eléctricos ¿no? hay más motos híbridas ¿no? ron ron ¿no es cierto? con batería híbrida entonces usted si va a tener muy poquita te respondo muy poquita metalurgia acá pero ya está pensando en las metalurgias que fuera acá o inclusive acá ¿no? que ya está cerrando la mina ¿sí o no? tiene que ser ¿pensará usted en la metalurgia del cierre de la mina? sí ¿no es cierto? vamos a hacer tratamiento de agua ¿no? vamos a estabilizar ¿no? ¿no? el cierre de mina es tres cierres ¿no? tiene que ser estable físicamente estable químicamente y hay que ser el cierre social no solamente es el cierre técnico pero sí tengo que aplicar la metalurgia fue una pregunta que me dio oportunidad de responder y es una pregunta que yo le llamo asertiva porque a través de su pregunta todo y cada uno de ustedes y yo mismo aprendemos algo más por su pregunta muchas gracias ¿sí o no? pero acá está la antracita de Trujillo es de Alto Chicama la diferencia del carbón es que cuando yo lo agarro me pintan los dedos entonces hablamos así ¿no? tisna tisna mi dedo porque yo puedo agarrar un pedacito de piedrita que es de plomo y no me pinta y ese tiene más brillo metálico ese tiene más brillo opaco entonces esto es lo que va a pasar por sus manos pero no se vaya llevando tanto carbón en sus dedos ¿no? listo entonces son las 6.43 y regresamos 6.50 nos damos un un movimiento gracias por ahora Johnny creo que podemos repartir ¿ya? para dejar un poco de tiempo hacer comentarios de los de los minerales críticos al menos un comentario corto de cada mineral crítico y por qué razón ¿ya? y me están diciendo que los 45 minutos no lo voy a cumplir así que son las 7 15 minutos más 20 minutos más ¿ah? acá me dicen sí, sí pero no sé si es sí de verdad o es que como guste ya vamos a ver ok vamos a ver miren esto del base de datos no es nada del otro mundo ¿no es cierto? cuando yo perforo hago mi perforación hago mi drilling hago mi drilling yo hago una hoja de cálculo tengo una hoja de cálculo entonces cada columna tiene un encabezamiento ¿no? tiene un header usted tiene que revisar cada uno de los headers o sea el encabezamiento de cada columna ¿no? porque toda la hoja de datos alguna base de datos tiene solamente 6, 8 columnas ¿no? es es pobre el la base de datos y la información geológica hay otro que tiene 15 15 columnas hay otro que tienen 50 columnas ¿ok? entonces usted tiene que revisar cada una de las columnas y le voy a dar un ejemplo de columna ¿no? porque lo más común es que hay es el encabezamiento tiene un número ¿no? dice muestra 1 muestra 2 lo que hacen es que esta perforación este pedacito es 1 este pedacito es 2 este pedacito es 3 este pedacito es 4 y así sucesivamente entonces pero el geólogo y el meteorologista ya no puede decir este pedacito ¿no? porque ya estamos estudiando bien usted no va a decir este pedacito usted tiene que decir este intervalo intervalo 1 muestra 1 del intervalo tal ya no pedacito ¿no? entonces cuando usted antes de ingresar decía piedra ya no puede decir piedra es una roca ¿sí o no? roca es un mineral no es piedra entonces no habla piedra pues ¿no? entonces aquí tiene un número ya a veces tiene un código a veces tiene un código luego tiene un from y tiene un to ¿qué significa? ¿no? dice de la superficie 0 a 2 metros de 2 metros a 4 metros de 4 metros a 6 metros de 6 metros a 8 metros ese se llama from to ¿no? y luego tiene los análisis los a6 los análisis ¿no? y así tiene otros diferentes datos ¿no? como puede ser cobre plomo o sin plata oro etcétera ¿no? pero después también hay un lo que le llamamos un logueo ¿ya? un logueo geológico entonces en el logueo geológico te va a decir la lito 1 lito 2 ¿qué significa lito 1 lito 2? la litología 1 la litología 2 este intervalo de 4 a 6 metros ¿en qué litología? está en en roca caliza ¿no? está en roca caliza o está en roca sedimentaria etcétera etcétera son lito 1 lito 2 lito 3 cada una de las columnas dice tiene también las alteraciones ¿no? aquellos que han llevado al curso entonces alteración uno puede tener la alteración potásica ¿no? la argílica la afílica la afílica y la argílica y en la argílica hay la argílica avanzada ¿no? y la argílica intermedia ¿ya? y en la argílica inicial ¿no? pues son alteraciones y así sucesivamente si usted en esta etapa tiene esta muestra tiene este pedazo de muestra este 5 6 7 y acá en este pedazo usted le hace la metalurgia entonces usted va a tener aquí seguramente va a tener recuperación ¿no? va a tener el grado de concentrado ¿no? va a tener leyes va a tener impurezas ¿no? si tiene suficiente muestra va a tener world index significa dureza etcétera 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 esto significa header entonces a mí vienen ¿no? y me trae ingeniero Chung acá está mi un poquito de mi información quiero hacer una mina y me sale un pocotón de papeles ¿no? entonces uno tiene que revisar esto es importante revisar ¿no? yo prefiero revisar este ya más o menos 20% de mi tiempo o equivalente o equivalente a 5% del valor económico de revisión a que utilizar menos tiempo acá menos dinero acá y comenzar a revisar todas estas cosas este es primero ¿no? entonces cuando usted va a hacer geometalurgia tiene que mirar pues este ¿de dónde viene mineral? ¿de dónde viene mineral? pues se llama database base de datos sencillo ¿qué cosa es? una hoja de cálculo ¿qué es la hoja de cálculo? tiene todos los datos entonces usted va a mirar como si fuera un un geonograma gigante ¿no? mira el número mira el número pero mire y va dando idea va dando idea va dando idea y ya le está comenzando a pintar esto ¿no? ¿no? ¿dónde está la baja ley? ¿dónde está la alta ley? ¿dónde sale el arsénico que hace tanto mella? ¿y dónde sale la energita? etcétera etcétera solamente con la base de datos en la industria del cemento entonces uno tiene que mirar ¿no? porque si tú tienes mucho bueno la silice es bueno para la dureza pero la arcilla no tanto la arcilla no es bueno para la industria del cemento ¿no? entonces uno tiene que estar mirando seguramente va a ver acá ¿no? así hay viendo columna a columna va a ver clay ¿no? clay 1 clay 2 clay 3 el tipo de arcilla ¿no? ¿ok? aquí he dicho logueo geológico hay también lo que se llama el logueo ya geomecánico es decir la dureza de la roca la compresión de la roca si yo lo intento con una punta de diamante a cuántos kilogramos por milímetro cuadrado se rompe la roca o el UCS ¿no? para esto es importante ¿no? le explico ¿no es cierto? LP UCS LP significa load point punto de carga agarro un punto y presiono y cuándo se destruye y el UCS es como si yo tuviera ¿no es cierto? es unconfined compressive strange ese es lo que se llama UCS unconfined no está confinado compressive lo voy a comprimir strange fuerza ¿no? cuando yo tengo una roquita acá tengo un pedacito que es parte del relave o de un desmonte y está acá y le pongo 130 metros de desmonte encima ¿eso va a ceder o no? esas piedritas nosotros no vemos pero si sabemos que eso se va a romper como si fuera una lentejita de M&M se va a romper y cuando se rompe ¿qué es lo que hace? claro usted no nota porque el botadero es grande pero se desestabiliza así de simple entonces usted usted tiene que saber cuando cuando esa piedrita cuando esa roquita cede y se destruye entonces eso se llama propiedades geomecánicas o el geólogo cuando tiene el el núcleo de la perforación diamantina va a hacer el logueo geomecánico y va a ver el load point el punto de carga el punto de esfuerzo y la fuerza unconfined compresing strength ok entonces eso es dentro de varias cosas pero no vamos a hablar mucho de ahí ya hablé mucho de acá ok el exploratorio de data análisis miren en el exploratorio de data análisis vamos a poner este azul en realidad lo que uno tiene que mirar es estadística hay que ser capo en estadística no le doy este consejo si yo tengo un mineral que está así las muestras están así o hay un mineral que está así las muestras están así o sea si yo lo miro ustedes han visto estos puntos no es cierto no entonces las muestras vienen así o las muestras vienen así o a veces vienen así y la última vamos a ver que otra última puede ver viene así entonces usted tiene que mirar ahora si está ya está haciendo análisis ya no está haciendo acá está analizando la data acá está haciendo el análisis de los valores ok entonces por ejemplo esto como se llama esto se llama un muestreo homogéneo muy bien este es un muestreo homogéneo y este muestreo aquí no era tan así un muestreo regular esos son los términos que utilizamos y acá de clúster acá hay un clúster acá hay otro clúster y acá hay otro clúster de repente acá están los taladros no porque acá estaba el cerro pues era muy entonces solamente han hecho donde estaba plano pues no donde estaba el cerro no entonces por ahí ha habido mucho taladro pero entre los cerros usted tiene el cerro pero acá hay mineral ok entonces es un clúster y esto aquí random bien otra es la cosa que uno tiene que mirar por ejemplo en estadística usted toma todas las leyes pero está mirando litio entonces hay litio de 0.05 a 0.1 de 0.1 a 0.15 de 0.15 a 0.20 de 0.20 a 0.25 y así sucesivamente entonces usted va a hacer un histograma ¿no? usted va a hacer un histograma y usted va a tener este histograma déjame decir ¿no? ahí dice ¡ah! de las muestras miren esta muestra de 0.7 por cierto es la que tiene más frecuente esa muestra pero usted tiene que darse cuenta de su modelo geológico más o menos numéricamente como está antes de hacerle la metalurgia entonces eso se llama geometalurgia ¿no? y después ustedes también recordarán ¿no? que hablamos de los variogramas ¿si o no? entonces los variogramas eran así ¿ok? esta es la distancia ¿no? y aquellos que han mirado variograma este es el digamos el B0 o el efecto pepita el efecto pepita ¿no? y esta parte acá es el B1 y este es proporcional y este es el B2 este es el variograma ¿no? entonces lo que usted quiere analizar es si yo tengo aquí el mineral tengo aquí el mineral de este punto a este punto ¿cuándo varía? ¿no? porque si varía de este punto acá varía mucho cuando yo alimento ese mineral a la concentradora no va a flotar se va a desaparecer la espuma no va a lexiviar porque no tiene no tiene contenido metálico entonces usted tiene que buscar tiene que conocer la variabilidad ¿no? y entonces usted tiene los variogramas los variogramas significa que usted va a buscar usted tiene diferentes puntos ¿no? y usted va a ver de aquí a acá cuánto varía ¿no? si yo tengo por ejemplo vamos a decir 0.5 de cobre aquí tengo 0.7 de cobre ah caramba está subiendo el cobre ¿no? y si yo voy acá así de aquí con esto vale 0.6 de cobre caramba sube más cerca de superficie más bajo el cobre y de aquí para acá este con esto tiene 0.8 de cobre ¿no? o vengo por este de acá tiene 0.4 de cobre entonces usted tiene que conocer esto entonces para conocer eso usted va a aplicar la geoestadística que es la la variografía el variograma ¿ok? entonces cuando yo digo B sub 0 quiere decir significa que hay dentro de ellos hay un valor mínimo ese es el efecto Pepita valor mínimo ¿ok? y el valor 1 es que a una cierta distancia yo tengo aquí el relieve y acá hay un punto y cuando yo bajo va subiendo el cobre va subiendo el cobre pero solamente hasta acá porque cuando sigo bajando ya no sé si sube o baja entonces este espacio es el B1 donde es proporcional o sube o baja o voy a la izquierda o voy a la derecha o voy al noroeste voy a una dirección X, Y, Z aumenta o diminuido tiene proporcionalidad la distancia con la ley ¿ok? pero llega a un punto en que cuando yo me muevo a diferentes direcciones tiene esta variabilidad sube, baja sube, baja y es la que yo necesito para decir ¡ah caramba! este depósito mineral tengo evidencia de que tiene mineralización continua para poder hacer una mina porque si no hay mineralización continua yo no puedo hacer una mina que tenga un poquitito acá y a 4 kilómetros otro poquitito ¿si o no? tiene que haber continuidad ¿no? entonces esa continuidad la tengo que probar estadísticamente o una de las formas de probar no es que así es siempre ¿bien? entonces este es con el geology ¿ya? cuando yo tengo esto cuando yo ya he analizado numéricamente ¿ya? yo acá ya tengo una idea de lo que es el depósito mineral entonces yo ya tengo idea para formar lo que es el modelo geológico entonces el geólogo después de 2-3 meses 2-3 años de tanto perforación y de tanto estudiar dice ¡ah! el all body definition es la idea pero no se ve tú puedes tener inclusive los métodos geofísicos geoquímicos y dicen mira sí me está diciendo que es de esta forma yo he hecho polarización invertida he hecho resistividad he hecho magnetometría he hecho etcétera etcétera todos los datos geofísicos me dice que es así pero ese es el estudio geofísico cuando tú vas a poner plata o vas a comprar o vas a construir una mina tú no puedes decir me trajeron este pocotón de papel ¿no? así que pon plata por el papel no se pone plata por el papel se pone plata por el EDA o sea tiene que tener suficiente evidencia geológica de muestreo y continuidad para que sea un depósito económicamente explotable así así de simple así que cuando en el concurso SME nos mandan una base de datos con puro puro esto ¿no? y a veces ni siquiera tiene esto solamente dice tipo de mineralización from to ley y nada más ¿sí o no? y te mandan y uno tiene que hacer el el modelo geológico entre comillas si no no puede haber proyectos mineros si uno no tiene pensado como es el modelo geológico ¿ok? hablemos un poquito quiero hablar de la clasificación que no he que no he escrito mucho ¿ya? para cambiarme ya a minerales estratégicos en la clasificación recuerden M M y I mi mío mío ¿no? M significa medido ¿no es cierto? indicado inferido cuando está medido indicado inferido se llama recursos ¿no? pero cuando a los recursos le aplico factores modificadores factores modificadores esto se vuelve reserva reservas y cuando se vuelve reservas puede ser probable probada ¿ok? entonces es muy importante es mucho más importante para el geólogo porque lo ha estudiado pero también debe ser importante para los metalurgistas y para todos los que están en ciencia de la tierra ¿qué cosa es un recurso? ¿y qué cosa es una reserva? entonces a veces en los en los reportes NI 4301 es un número es un código una numeración rara de un sistema o un formato de reporte de la asociación canadiense y que está ampliamente difundida en todo el mundo cuando uno quiere presentar su proyecto tiene que presentar un reporte que se llama NI 4301 ¿qué cosa es el NI 4301? es solamente un formato voy a ir más adelante un poquito más acá pero vayamos acá qué cosa es un recurso un recurso escuchen bien un recurso es un material sólido material sólido de concentración de concentración conocida concentración conocida y de continuidad probada continuidad probada que puede ser explotada económicamente recuerden los recursos no dice es un mineral dice es un material es un material o sea lo que he probado con estas perforaciones ¿no? con estas perforaciones ya sea homogéneo regular cluster o random he analizado la data ¿no? toda esta data ¿ya? y inclusive acá yo voy dibujando voy dibujando las secciones en la medida que voy bajando de de profundidad voy mirando las secciones una vez que yo tengo esto yo tengo el modelo geológico ¿ya? pero es un modelo geológico de recursos de algún material que tiene una concentración que puede ser explotada económica un material ni siquiera se llama mineral ¿ok? ¿cuándo se llama mineral? ¿no? cuando usted tiene evidencia geológica usted tiene muestra ¿ya? usted tiene muestra tiene evidencia geológica si usted no tiene muestra no tiene evidencia geológica por más que esté bien dibujadito o bien definido por rayos X usted no puede decir que es mineral entonces ahí se vuelve recién o un mineral inferido o un mineral indicado o un mineral medido ¿y de qué se diferencian esos tres? de que el inferido tiene continuidad más o menos aceptable el inferido el medido es tiene evidencias de continuidad ¿ok? y el indicado ¿no? tiene suficiente como para hacer recursos pero no tanto como para hacer medido ¿ya? pero poquito mejor para no ser inferido ¿ya? entonces esto se llama recursos con recursos se hacen los reportes scoping y se hacen los reportes PEA con recursos si uno hace recursos para un pre-feasibility no vale pre-feasibility porque el pre-feasibility es nada más que comenzar a comparar dos métodos de explotación dos métodos de concentración para decir es factible este proyecto es factible este proyecto entonces usted no puede decir es factible cuando usted tiene recursos solamente puede tener puede ser factible cuando usted tiene entre comillas recurso medido e indicado no inferido tiene que quitar la parte de inferido y aquellos que hacen los reportes CNI 4301 con este tipo de de volumetría de recursos tienen que decir quién lo ha verificado cómo lo ha verificado en qué laboratorio ha hecho etcétera 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 porque ese reporte lo va a leer todo el público y probablemente va a comprar las acciones o va a desarrollar a un proyecto ya explico entonces ya este de recursos no es cierto ahora vamos a ver los factores modificadores qué son los factores modificadores una vez que yo tengo cuánto de medido indicado e inferido o sea cuánto de recursos tengo entonces yo le digo sí pero no tengo espacio para la relavera entonces ese es un factor modificador o sea que usted tenga todos los millones de toneladas que tiene de litio tiene que tener los millones de toneladas de espacio que debe tener la relavera si no no clasifica para hacer reserva tiene que tener este es medio ambiente tiene que tener aceptación social eso se llama factores modificadores ya pero el concentrado es limpio o sea marketing del concentrado y así otras variables otras variables que se le aplica y los recursos se va achicando para hacer el proyecto entonces eso se llama reservas porque esa reserva probablemente lo puedo colocar en la represa de relaves o en forma probada tengo espacio para colocarlo en la represa relaves ok entonces estos son los factores modificadores modifying factor entonces cuando yo termino esto cuando yo termino esto ya esta clasificación de aquí sale una cosa importante que cosa sale el mr aquí que cosa salía el mg ya y aquí que cosa salía de acá no de acá perdón que cosa salía conociendo esto yo puedo decir ah caramba si es óxido voy a hacer la exhibición no si es sulfuro voy a hacer flotación entonces yo tengo yo más o menos un tratamiento geometalúrgico inicial cuando tengo todo esto estudiado yo tengo esta forma yo tengo mi modelo geológico tengo un modelo de geología cuando tengo esto yo tengo un modelo de recursos modelo de recursos el modelo de recursos es te dice qué tonelaje ya qué tonelaje y qué ley tengo porque yo puedo tener una mina de cobre que tiene mil millones de toneladas mil millones de toneladas de mineral de cobre pero con una ley ya mil millones pero con una ley de 0.15% de cobre muy bajito o puedo tener yo ¿no es cierto? 0.9% de cobre pero solamente tengo 25 millones de toneladas esta es la famosa curva Toms vs Gray que es el modelo de recursos ya cuando yo avanzo en la yo tengo la interpolación la clasificación yo avanzo en la validación en la validación vamos a ponerlo con otro color y voy terminando esta parte del ciclo de vida para entrar a la última partecita de los minerales críticos yo por ejemplo en la validación yo puedo tener que mi cuerpo es así ¿no es cierto? este es el mineral todo este es un flanco de mineral yo puedo dividirlo en esto ¿sí o no? puedo dividirlo así hago cuadrículas ¿no? y le digo cada vez que tiene el mineral ocupa más del 50% el mineral por ejemplo este no es mineral este sí es mineral este acá no es mineral porque está ocupando menos esto sí es mineral esto sí es mineral esto también es mineral este es mineral este no este sí es mineral este es mineral entonces aquí lo que yo lo que estoy haciendo es haciendo un modelo de bloques o puedo dejar la 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 cuadrícula y solamente puedo hacer así ¿no es cierto? yo tengo esto y digo así ¿no? entonces acá yo tengo dos acá yo tengo dos acá yo tengo dos ¿no? uno dos uno dos uno dos y aquí como es delgadito acá yo puedo hacer uno nomás porque es regular acá tengo uno en medio de trapezoidal y acá hago un hito nomás un hito así chiquito o sea no son cubos pero son volumetrías son cada cubículo tiene un volumen un tonelaje una densidad una ley cada uno de estos tiene un volumen una densidad una ley este también es un modelo de bloques al final lo que nosotros conocemos como modelo de bloques es este ¿no es cierto? yo tengo puro bloquecitos ¿no? y este es el modelo de bloques ¿no? ¿qué cosa es el modelo de bloques? el modelo de bloques es simplemente la representación del mineral en bloques simples y dice este bloquecito es de mineral tiene 0.9 de cobre este de acá tiene 0.88 de cobre este de acá tiene 0.91 de cobre este de acá tal ¿no? y este de acá era mineral de menos de 0.7 y lo han dejado apostado entonces este es un modelo de bloques entonces esto sale con la validación ¿no? esto sale con la validación ¿ya? pero para hacer para hacer esto de la validación del modelo de recursos yo tengo que ir al plan de minado ¿no? y en el plan de minado yo necesito colocar el OPEX el CAPEX ¿no es cierto? el TCRC 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 significa ARC significa costo de tratamiento costo de refinería cuando yo tengo concentrado tiene que ir a la fundición y tengo que colocarle un precio de la maquila ¿no? TCRC y acá también hasta inclusive los taxes los impuestos que tengo que pagar etcétera 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 ¿no? y después tengo que colocar no solamente el OPEX de una M1 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 dice ¿cuál es el costo operativo para un método de minado 1 o para un método de minado 2 o un costo operativo del desmonte ¿no? pero también yo puedo tener aquí metalurgia o sea método de minado 1 tipo de procesamiento metalúrgico 1 tipo de procesamiento de metalúrgico 2 tengo que saber el OPEX de cada uno de estos entonces todo esto te va a salir el plan de minado estos datos en forma general uno puede colocarle acá para que te dé el modelo de recursos si no no te va a dar el modelo de recursos pero este es un dato inicial y es general datos generales cuando yo tengo ya datos bien específicos te sale tu plan de minado y en el plan de minado al final te va a salir el plan de producción por eso que acá ya está hablando de nueva mina de expansión porque está acá bien no quiero borrar la pizarra ni tampoco colocarle más apuntes hay algunos apuntes que son importantes en esta línea de base pero lo que voy a hacer es parar acá para utilizar unos 5 minutos adicionales para mirar los minerales estratégicos vamos a hablar de los minerales estratégicos y de la metalurgia ya pregunta vamos a hablar de la pregunta yo les pedí que trajeran una pregunta va a haber dos preguntas una pregunta la que trae usted y la otra pregunta si es que en una siguiente oportunidad a qué mina quisiéramos organizarnos para poder visitarnos ok entonces comenzamos con las preguntas en juego voluntaria trajo su pregunta o no ya donde está el listado a ver donde está el listado hola hola el listado tiene una pregunta no en esta página no estoy hablando página 2 está vacío también página 3 hay preguntas o no no si hay vamos a ver ya vamos a ver la pregunta a ver lo hacemos verbal ya esta fila a ver anímense anímense chicos cualquier pregunta que tengan la incógnita que tengan cualquiera van pensando ya van pensando vamos a ir por este lado ya ok formule la pregunta adelante si este modelo no es un modelo este digamos muy creativo y fortuito si no tiene extrema relación no cuando usted va a clasificar los minerales o sea lo decimos categoría nos vamos a vamos a convertir la categoría de inferido vamos a pasarlo a indicado entonces nosotros tenemos normas reglas y eso tiene que ser conocido por todos entonces para tener esas normas reglas se tiene que hacer esta revisión dependiendo de que etapa está no no es una relación que ha caído en forma fortuita y que tiene relación casual no es obligatoria que y justamente lo que es que el PNBOK el Project Management Book of Knowledge es una ni siquiera es una guía es una metodología para llevar proyectos y no solamente se aplica en proyectos mineros sino se aplica en proyectos de todo tipo y es más el PNBOK surgió de la formulación de proyectos informáticos o sea, por ejemplo, quiero cambiar la base de datos de las notas de la universidad del curso de Metalurgia Extractiva 3 entonces el equipo de programación se metió a hacer el programa desactivó el sistema actual y los profesores comenzaron a meter datos a esta nueva programación pero comenzaron a tener problemas y entonces tenían que afinar la programación y se demoraba mucho en tenerlo listo una determinada programación un determinado software entonces por eso salió el PNBOK ¿ya? entonces el PNBOK es no es ni siquiera una guía es una metodología ¿no? para la gestión de proyectos ¿no? tiene mucho énfasis en los sistemas técnicos frente al PNBOK hay dos metodologías que también compiten ¿ya? que es el PRINCE2 el PRINCE es un proyecto donde dice es Project in Control Environment le pongo acá para que ustedes venga PRINCE Project in Control Environment en Europa salían los proyectos para construir carreteras construir puentes construir edificios públicos y entonces se demoraba y había oposición del 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 público y y contra el medio ambiente entonces comenzó a salir una metodología de gestión de proyectos similar al PNBOK ¿ok? pero con énfasis en controlar las variables externas del medio ambiente entonces se dio el PRINCE que ahora es el PRINCE2 el que está actual el PNBOK creo que estamos en la quinta o sexta séptima edición y después del del PRINCE hay otro ya que se llama el IPNA el IPMA este es otro 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 sistema de proyectos para llevar proyectos y más viene a ser el International Project Management Association ok son tres tipos de 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 metodologías muy similares cada uno con sus fortalezas y debilidades repito el PMI es el que tiene más herramientas técnicas el PRINCE el que tiene más herramientas sociales para controlar las variables exógenas y el INMAS es el que tiene una combinación de las tres el técnico el social y las habilidades de liderazgo del Project Manager termino con este para responder tu pregunta después de darte esta pequeña introducción esta línea de tiempo no es porque tengo que hacer un proyecto sino es por cualquier actividad que quiero hacer en el área de recursos naturales no donde considera siempre todo el ciclo de vida también lo considera el PMOK pero un proyecto minero no se puede hacer enteramente con un solo sistema de gestión de proyectos generalmente el proyecto minero estoy hablando de proyecto minero no de toda esta línea de tiempo que te estoy explicando en la pizarra estoy hablando de un proyecto minero es escoger algunas cosas buenas de cada uno de estos sistemas siempre es una combinación más un buen porcentaje de metodologías propias de la ciencia de la tierra que es la minería la geología la metalurgia ¿ya? ok bien muy bien tiene 20 esta fila tiene 20 de preguntas 20 de notas vamos a ver esta fila si tiene 21 tiene pregunta acá vaya pensando Sebas ¿qué tal? yo quería nos preguntar sobre la huella de carbono ¿de qué forma se puede medir? ¿y en qué lado estaría exactamente dentro de esa línea un proyecto minero o un proyecto un life of mine ¿en qué parte yo tengo que poner un estudio de la economía en una actividad motivo de otra charla aunque ya la comenté en unas reuniones anteriores ¿no? la huella de carbono se puede calcular en cualquier momento y a cualquier contexto ¿ok? no solamente acá o sea si ya te contesté la primera parte de esa forma eso significa que yo puedo calcular la huella de carbono a lo largo de este del life of mine del de la mina porque una cosa es que te hable de la vida de la mina de la vida de la mina otra cosa que te hable de la vida de un proyecto el proyecto es un emprendimiento con fecha de inicio y fin no puede haber un proyecto infinito ¿no? voy a hacer el tren eléctrico y para hacerlo en tres años con 300 millones de dólares y para cuatro años cinco años 30 años 35 años ya no se termina el proyecto eso no se llama proyecto nuestro proyecto es un emprendimiento con tiempo inicio y fin determinado entonces respondiéndote respuesta corta a tu pregunta que necesitas ser contestada largamente pero no lo vamos a hacer es que si en cualquier punto de esto no es algo específico por ejemplo si te digo para mostrar si tú estás acá ¿no es cierto? estás acá en el OPEX ¿no? entonces tú puedes utilizar por ejemplo un método de elixivación en vez de un método de tostación porque el método de tostación va a usar temperatura al usar temperatura usted va a tener mayor huella hídrica ¿si o no? huella no solamente huella hídrica va a tener huella de carbono entonces por ejemplo ahí puede aplicar ¿no? ahora se aplica a países se aplica a sectores industriales se aplica a minas se aplica a la vida personal se aplica al transporte se aplica a tu casa puedo hacer una clasecita para calcular huella de carbono ¿no? lo hacemos lo hacemos por Zoom ¿no? el profesor me pregunta si en el IconMai todavía debería la parte de operación y la de seres progresivos bueno acá está la de operación mira NewMai aquí ya está ha quitado nueva operación o expansión significa que la nueva mina ahora usted lo va a extender ¿sí o no? o sea usted está acá porque de alguna forma usted ha pasado esto ¿sí o no? si tengo operación usted pasó al descubrimiento ya hizo la perforación ya analizó la base de datos ya hizo su su análisis exploratorio ¿no es cierto? luego viene lo que es geología usted conoce el modelo geológico usted ya ha interpolado y va a entrar a la clasificación ¿sabe cuál es? cuántos millones de medido indicado impedido tiene cuánto de recursos cuánto de reserva qué recuperación tiene qué OPE qué CAPEX ¿no es cierto? usted valida el proyecto ¿no? proyecto es una cosa cualquier tramo pequeño que usted quiera tener valida ahí ¿ok? y luego usted va a tener diferentes etapas de estudio hasta que usted construye construye lo entrega lo arranca comienza la producción y si usted tiene el proyecto para aumentar la producción usted tiene una expansión ¿no? y en cualquier de ambos lados usted tiene que reportar y cuando se termine o cuando no se termine usted ya hace el cierre concurrente ¿no es cierto? y cuando usted piensa que es definitivo usted va a hacer el mind closure physical closure químico estabilidad química y el cierre social y hace el prociere ¿no? entonces respuesta cortita está acá ¿no? el cierre progresivo sería el mayor no el cierre progresivo está desde que tú comienzas a desde que tú construyes ya estás haciendo entre comillas el cierre progresivo porque el el top soil la tierra vegetal tú lo pones a un a un botadero especial guarda esa tierra vegetal para que cuando cierres la mina esa tierra vegetal vas a tapar los botaderos ¿no? vas a hacer el cierre entonces de ahí ya comenzaste ya entonces aquel que comienza ahí desde desde muy temprano tiene mayor posibilidad de ser aceptado por la sociedad y ser un proyecto amigable con el desarrollo ¿no? es una buena pregunta entonces como acá ha habido dos preguntas tiene 21 acá tiene 20 ¿cómo está? eh respecto a la etapa de la etapa conceptual eh desde la vida de la etapa criminalista cuando se hace fea ¿en qué momento el internacionalista decide o sea el internacionalista consigue una consultora para ser fea pero decide que todavía aún no va a continuar este que no no ni varía una etapa de la etapa o como lo venía ya ok gracias mira hace cuenta que yo soy un pequeño junior y comienzo a perforar encuentro cobre ya ah caramba el cobre está 0.5 0.6 de cobre tú sabes que 0.5 0.6 no es tan buena ley ¿no es cierto? buena ley es 0.8 0.9 ya se están acabando los los yacimientos de esa ley ¿no es cierto? pero tiene 0.5 0.6 y tengo yo 400 millones de toneladas no tengo mil millones ¿no? como como le decía acá en la en la curva ¿no? mil millones acá con una baja ley si no tengo 400 millones entonces como yo soy junior tengo tengo suficiente yo quiero tener una mina ¿sí o no? entonces digo ¿no? a una compañía consultora quiero que usted me haga el scoping que tiene es un poquito diferente al PEA ¿no? el scoping es dígame con 400 millones de toneladas 0.5 0.6 por ciento de cobre ¿tengo o no un proyecto? ¿tengo o no un negocio? ¿no? entonces la palabra es sí o no ¿correcto? y pero si si yo le pago al consultor y me dice usted sí y no me dice nada más no le pago nada ¿sí o no? porque yo no le he pagado porque me diga sí o no son cuatro letras bien facilito de decir tiene sí sí y de esta manera ¿no? o no por esta razón A, B, C entonces por eso le he pagado entonces ese es un poquito el scoping mientras que el PEA que es también un scoping tiene evaluación económica usted sí de esta manera conceptualmente usted tiene que chancar el mineral así tiene que moler así tiene que flotar así va usted a filtrar así va a arreglar la relaver así va a producir de tal manera va a vender así va a colocar un puerto para hacer el marketing de su concentrado de esta forma ese es el conceptual el scoping pero después te dice y si el precio del cobre está en 3.2 dólares por libra tiene usted 25% de IRR ¿no? Internal Rate of Return o tiene 104 millones de dólares de MPB de la DASI entonces ese es el scoping ¿no es cierto? cuando usted lo empuja a a a a a previsibility ¿no es cierto? en previsibility palabra clave es el trade off previsibility trade off es decir pongo molino SAG o pongo molino de bola ¿no? pongo celdas columnas o pongo celdas convencionales o pongo de exhibición o pongo flotación entonces tiene que ser esos dos caminos y tiene que ver en donde yo tengo el mayor IR o el mayor MPB ¿bien? entonces ¿cuándo yo avanzo? cuando en la etapa principal en la etapa anterior PA me ha salido más o menos atractivo normalmente cuando tú haces este estudio tú haces este estudio decimos esto ¿ve? no vas a matar el proyecto en el primer taladro o sea tú tienes que ser optimista mira encontré 400 millones de toneladas y tiene 0.5 y 0.6% de cobre si sale una mina y vamos a ponerlo acá en tal departamento o en tal sitio y vamos a desarrollar a la comunidad etc usted es positiva es próspera porque ese es el objetivo del scoping porque ese es el objetivo y entonces por eso que el scoping y el PEA tiene que utilizar todos los recursos el medido el indicado el inferido pero cuando usted va a pasar al pre-feasibility ya usted está diciendo oye ¿tengo plata o no tengo plata? ¿si o no? tu tonelaje tiene que ser 70 mil toneladas si tiene menos cámbiate de chama ¿no? o sea si tiene menos mineral no va a ser tan atractivo porque ya conocemos más o menos cuánto es el CAPEX y cuánto es el OPEX esa es un poquito la idea pero te respondí menos aplicado no hablando para acá para acá para acá pero en realidad es esa o sea te refieres a tu estudio anterior y recuerda que tiene que disminuir tus recursos ya no va a ser medido indicado inferido sino va a ser medido indicado y vas a probar alguna alternativa que no lo has estudiado en el PEA o en el scoping porque solamente lo has descrito conceptualmente ¿no? voy a hacer flotación hasta la segunda limpieza en caso el concentrado sale con mucho arsénico voy a hacer exiliación si no se queda hasta nomás segunda limpieza ¿listo? pero tú no lo has definido tú has dicho el cómo has dicho si hay proyecto y de esta forma ¿bien o no? ¿tiene sentido o no? tiene ¿no? ¿tiene sentido o no? para pasar al pre-cimil y todo eso le podemos decir a los jurados del SME ¿no? porque dice usted me va a escribir un PEA por eso que hay que ser un poquito optimista ¿no? contesté ok muy bien 21 21 ¿acá hay una pregunta o no? en esta fila mientras va pensando acá mientras va pensando acá ya no voy a decir nada acá se me pregunta acá muy bien en este caso considerando si en este caso la niña tiene expansión como ejemplo ponemos ahí a la puerta ¿no? en este proyecto de la puerta de los muros ¿se tiene que comenzar desde el D1 o hay una cuestión que se podría explicar? primero tienes que entregar o en proyectos se dice así ¿no? tienes que conocer el alcance el scope o sea ¿cuál es tu alcance? ¿qué es lo que te quieres qué es lo que tú quieres considerar el scope ¿no? si tú quieres considerar toda la historia claro te vas al descubrimiento ¿no? en el descubrimiento estamos en 1970 y tantos cuando y en el 82 ¿cuánto fue? 87, 88 salió Carachugo el primer el primer depósito de Yanacocha si tú quieres revisar todo eso pues tú puedes hacer la creometalucha por ejemplo de Cerro Kilish que todavía es puede ser la expansión o puede ser la flotación pero si tú quieres estudiar desde mucho más antes puedes ir hasta mucho más antes pero la pregunta es ¿te agrega valor? ¿no? ese es tu ese es tu alcance ¿tú quieres saber toda la metalurgia desde que comenzó a producir Yanacocha si tu procesamiento va a ser solamente ahora flotación de sulfuros de cobre y oro y no eh la distribución se anulación facilito ¿no? ¿no? echabas así y salió el oro entonces eso sería la respuesta pero es una una pregunta muy 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 buena muy crítica si yo quiero hacer una expansión voy a considerar desde el D D1 por ejemplo en mi posición yo sí ¿no? porque yo yo quiero saber ¿por qué motivo quiere expandir? ¿no? ¿no? porque expandir tiene dos cosas ¿no? expandir tiene una cosa importante bonito ¿no? traigo mi flujo de caja y psh pago rápido ¿sí o no? pero la otra cosa es que lo que yo construí ya no me dura hasta el 2030 sino me dura hasta el 2028 y después del 2028 ¿qué hago? ¿qué hago con mi con mi carro viejo? lo regalamos entonces el 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 inversionista va a decir Tahuaman ¿sí o no? ¿cómo regalar mi si es mi antiguo? ese es mi equity ¿sí o no? entonces uno quiere tener la la el mayor desempeño de la vida útil ¿no? ¿sí o no? ya muy bien y acá Hugo no pregunta ya no pregunto ya ok vamos a entrar ¿qué pasaría con ¿cuál es el riesgo en un proyecto si no conocemos los isovalores los isovalores ¿cuándo es lo que te viene ya? ya cuando cuando tú cuando tú estás hablando de los isovalores ¿quieres hablar por ejemplo de esto? si el riesgo es un proyecto que ya tiene ya la aprobación que es activo pero si no conoces los isovalores ¿cuál sería el riesgo? el riesgo es grande bueno primero riesgo es plata ¿ya? no no hay riesgo es plata si tengo poquito riesgo te voy a gastar poquita plata tengo alto riesgo prepárate a gastar un montón de plata ¿no? por eso en las evaluaciones de proyectos hay riesgo financiero riesgo social riesgo de cambio de moneda riesgo de cambio de gobierno riesgo de de geopolítica riesgo de Ucrania riesgo de un montón de riesgo uno tiene que estudiarlo ¿ok? en el caso en el caso si tú no tienes los isovalores es para para el inversionista que utiliza la plata de otros es un alto riesgo ¿por qué? porque yo estoy invirtiendo en posiblemente ¿no es cierto? esta partecita que se quedó ¿no? porque no era 50% de este cuadrado esta partecita se quedó yo no lo miné y ahora quiero yo expandir para sacar esta partecita pero si yo no tengo un valor ahí un isovalor ahí es lo que se llama medido no ¿no es cierto? indicado tampoco inferido manan ¿sabe cómo se llama? potencial tampoco blue sky mucho menos ¿sabe cómo se llama? especulativo entonces si usted va a especular me van a decir ya pues especula con tu plata pero no con la plata del otro en el caso yo sé que tú lo enfocas como como producción ¿no? entonces ¿cuál es el riesgo? el riesgo tuyo es medido porque tu planta ya está construida y eso se llama sun cost o sea es un costo hundido ya la gastaste ya está construida así que si dura un año más o un año menos la planta sigue siendo entre comillas la misma entonces pero hay tú estás planificando de que durante el año de este mineral que no tiene los ISO valores tú vas a tener operadores etcétera etcétera y si no hay mineral ¿y cómo pagas a los operadores? pero es medido ¿no? no porque otros valores más grandes es el costo del COPEX el costo de de otras cosas porque generalmente si ¿qué pasa? a medida que vas se profundizando por ejemplo aparece un contaminante así es en el caso de 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 aparece la serie de un de un momento a otro pero ya has invertido ya estás trabajando ya estás operando y reciente pones a buscar esos valores que deberías tenerlo ya este medido claro claro para eso para poder implementar nuevos medios ¿cómo podríamos hacer que ese ese riesgo no sea alto? claro yo creo que si hay forma de de que refleje una cifra no alta de riesgo sin cambiar el concepto de riesgo de lo que he comentado inicialmente ¿no? porque yo diría tendría que explicar de que cuando se aplicó esto vamos a decir así yo solamente hice la perforación hasta acá ¿no? hice el proyecto hasta acá y encontré ¿no? y encontré ¿no? la el valor presente en metro y la tasa interna de retorno para este proyecto hasta acá pero ahora que yo quiero profundizar y me ha salido algunos puntitos de arsénico ahora me van a pagar un poquito menos pero yo ya no tengo el CAPEX entonces tienes que serlo como un incremental una inversión o un un emprendimiento incremental donde tu CAPEX es mínimo o es cero entonces ahí va a salir te va a salir la la tasa interna de retorno un poquito alto y tú dices y como el riesgo es mediano entonces esa tasa interna de retorno que no tiene CAPEX y que te está dando una tasa más alta puede que esto baje no tanto impacto porque tu riesgo es mínimo o es es medido y entonces vas a poder pagar ese riesgo o sea manejar mitigar ese riesgo pero recuerda es numérico o sea tienes que tener confianza con tu con tu corporativo y decirle este es así o sea si yo evalúo de esta forma va a salir negativo porque no es mejor perforar gastar 5 centavos más de un dólar y decir ahora si estoy seguro que no va a salir tanto arsénico y así me van a pagar y así está hecho el proyecto es definitivo ya es un buen complemento para la respuesta de Rubén ok creo que nos pasamos de tiempo así que vamos a los minerales estratégicos ¿cuáles son los minerales estratégicos? cobre está está níquel está níquel litio está litio ¿ya? ahora está bajando de precio ¿no? el cobre porque en los siguientes años el consumo el consumo del cobre para vehículos eléctricos va a continuar en ascenso pero las minas de cobre no se están descubriendo a la velocidad ni las expansiones se están realizando al ritmo que se que está creciendo ¿cuál es la geometalurgia? ¿no es cierto? si es óxido va a la incibiación si es sulfuro ¿no es cierto? va a flotación si tiene arsénico ¿qué pasa? antes cinco años antes si tiene arsénico uno tiene que rasgarse la cabeza ¿no? se aplica la flotación ¿ok? la flotación de ese mineral de níquel tiene más dificultad en controlar la ganga que cuando uno tiene cobre plomo zinc en el níquel ¿por qué? porque la roca ganga que acompaña al níquel en ese ambiente geológico ¿no? tiene mucho magnesio muchos óxidos que son flotables por arrastre mecánico ¿ya? no es por mineralogía es por arrastre mecánico entonces ese es el desafío del níquel ahora cuando estoy hablando de este desafío es el níquel sulfuro pero ahora ha salido el níquel oxidado que son en las lateritas y que por eso hace como primer productor de níquel a Indonesia ¿ok? entonces cuando es oxidado lo que se hace es glixiviar con ácido sulfúrico esa es la geometalurgia pero el tema cuando está el mineral glixiviado con ácido sulfúrico es que después la separación sólido-líquido es bien difícil no es tan predecible por lo tanto puede ser económico o puede ser antieconómico necesita muchas etapas de pilotaje pero el mundo va a avanzar hacia el níquel laterítico ¿ya? entonces yo tengo el níquel sulfuro que va a ser flotación y el níquel lateritas que va a ser glixiviación se llama H-PAL ¿ya? glixiviación ácida ok litio litio hay dos formas ¿ya? el litio roca mineral roca mineral entonces lo que se hace con el litio roca mineral es chancar moler ¿ya? después ahí hay varios caminos que se puede aplicar un primer camino es la los medios densos para separar por ejemplo un mineral de litio conocido es el spodumen ¿va a ser? se separa por medios densos entonces la parte densa sale el litio y la parte liviana sale los menos los menos pesados con baja ley de litio luego ese litio lo que se hace es calcinarlo hacer una calcina a mil grados centígrados no se le agrega nada solamente se le calcina a mil grados centígrados el spodumen el litio de estructura alfa se convierte a estructura beta en la estructura beta cuando sale la calcina se disuelve en agua el litio se disuelve en agua después de tostarlo al disolverlo en agua lo único que hace es ahora purificarlo ¿y cómo se purifica? con precipitaciones y filtraciones secuentes entonces se puede producir se agrega carbonato de sodio y se produce carbonato de litio ya se puede producir carbonato de litio ¿ok? una cosa mucho más refinado el residuo del carbonato de litio uno le puede agregar soda cáustica y produce hidróxido de litio el hidróxido de litio y el carbonato de litio son los dos productos de litio más comerciales ahora le voy a decir por qué el litio es importante y por qué es estratégico ¿ya? este es el átomo de litio ¿ya? este es el átomo de litio y el átomo de litio tiene un electrón en su última capa ¿ya? tiene un electrón en su última capa que puede ser en esta última capa solamente puede tener dos capacidad para dos electrones entonces este litio tiene facilidad ¿de qué cosa? tiene facilidad de perder electrones o de ganar electrones cuando gana electrones sirve para la pila porque se está cargando usted recarga ¿no? tiene capas de grafito y entre estas capas está intercalada el litio entonces cuando pasa la energía eléctrica ¿no es cierto? pasa la energía eléctrica y ¡pum! se carga se carga el litio ya está cargada la batería entonces usted tiene su celular ahí está usted comienza a llamar ahora se sale el electrón ¿no? porque ya tiene o sea tiene capacidad para ser cargado y para descargarse por eso es el litio tiene un electrón se mueve recuerden electroquímica ¿no? electroquímica ¿qué significa? tiene que hablar de la electro ticidad electricidad y la química tiene que hablar de la química la química el redox ¿ya? entonces ese es el litio el litio el mineral más conocido el spodumen ¿no? hay que ser chancado molienda ¿no? calcinación y después precipitación ¿ya? filtrado y separación de sólido líquido el otro el litio es la que hemos visto que están en las almueras como en Argentina como probablemente cercanos a Puno y como en Bolivia es si yo tengo salmuera agua con sal pero esa agua con sal esa salmuera tiene litio entonces lo que hay que hacer a veces el litio está encima y uno saca y bombea ¿no? llueve lava el relieve y trae más litio ¿no? al lago pero hay otro que es más interesante es que está el agua es subterránea el agua es subterránea la que vimos en el devoro es subterránea entonces lo que hay que hacer es hacer pozos como si fuera explotación petrolera hacen pozos unos pozos de inyección y otros pozos de extracción entonces pozos de inyección uno inyecta agua primero inyecta agua el agua va a desplazar la salmuera de abajo desplaza ¿ok? desplaza entonces sale la salmuera y lo que hay que poner en pozas entonces está saliendo la salmuera que tiene litio tiene potasio tiene cloro tiene sal tiene alita que se llama hela en inglés tiene cloruro de sodio ¿no? tiene cloruro de potasio sale entonces una vez que está en el pozo se deja secar para que se vaya evaporando hasta que se vaya concentrando hasta que se vaya concentrando el cloruro de sodio entonces el cloruro de sodio se va concentrando pero también se concentran otros depende de la composición de la salmuera entonces esa concentración ocurre en forma conocida o sea primero se cristaliza el cloruro de magnesio después se cristaliza el cloruro de potasio y después se cristaliza el cloruro de sodio así entonces lo que uno tiene que hacer es llevar esa cristalización o esa evaporación hasta que tenga una máxima antes que cristalice el cloruro de sodio para que no pueda disolver el cloruro de potasio porque está saturado de cloruro de sodio y una vez que está así esa solución lo vuelves a inyectar abajo al agua subterránea pero no solamente lo inyectas sino lo calientas a 80 90 grados centígrados entonces esa agua esa salmuera caliente vuelve a disolver vuelve a empujar la salmuera y vuelve a disolver las sales que dentro de la cavidad cárstica está esa solución salina y vuelve a sacar entonces en la segunda digamos en el segundo bombeo nuevamente en el pozo tienes que mirar la precipitación diferencial para solamente sacar el litio porque tienen diferentes cristalizaciones la que interfiere un poquito porque es uno de los minerales de boro porque hay diferentes tipos de minerales que están solubilizados en las aguas salinas entonces esta hidrometalurgia se llama solution mining solution mining ok uranio el uranio le echas agua le echas carbonato le echas ácido se disuelve el uranio se disuelve en cualquier disolvente y luego lo que hay que hacer es purificar el problema no es del uranio el problema es de las impurezas que cuando uno quiere disolver el uranio entonces se utiliza extracción por solventes o se utiliza intercambio iónico o a veces una combinación que se llama LUX ya ya primero para los que han llevado geometalurgia no el grupo número 10 decía tipo de depósito minerales depósito de uranio porque el depósito los depósitos de uranio son bien variados ok entonces veamos el uranio acá es disuelto no tiene una en la liciversión es muy universal y después tiene que utilizar o intercambio iónico o extracción por solvente o LUX y luego precipitación para terminar con la torta maría que es en yellow cake el tema es de los de las impurezas entonces las impurezas van a salir acá estos son los los tres métodos para purificar ok porque he puesto el potasio porque el potasio es utilizado como fertilizante y también sale de las almueras por eso hablaba del cloruro de sodio cloruro de potasio cloruro de magnesio entre ellos está el cloruro de litio ¿se dan cuenta? entonces hay que hay que sacar por el mismo método ¿no? de solution mining el el potasio ¿no? y finalmente el cobalto el cobalto no tiene una metalurgia dificultosa porque el cobalto recuerden el grupo del hierro ¿no? fierro, níquel, cobalto son similares el cobalto siempre sale con el cobre entonces lo que uno tiene que hacer es flotar el cobre y flotas el cobalto sale el cobalto ¿ya? hay una pequeña diferencia con el níquel ¿no? cuando tú flotas cobalto flotas cobre flotas níquel pero el cobre y el níquel es fácil separarlo en la fundición el cobre y el cobalto no lo separas con extracción por solventes ¿ya? y eso es básicamente esto cada uno de estos puede ser un tema que lo podemos programar ¿no? en sesiones para poder conocer un poquito más pero a su vez ahora que me están dando dos cosas que para terminar ya los los 150 minutos que faltaban ya los ocupé terminamos uno si en una segunda vez en una segunda visita vamos a visitar una mina ¿qué mina sería? y la segunda sería alguna clase donde yo le pueda explicar lo que es extracción por solventes extracción por solventes hasta inclusive si ustedes tienen la mano el tiempo generoso lo que podemos hacer es juntar equipos y hacemos una plantita piloto para el laboratorio de acá abajo de un litro por puede ser de un litro por hora pero hacemos una 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 plantita piloto de extracción por solventes una vez le pedimos esa donación a a SAI que creo me parece y no se no se terminó esa ese trámite bueno preguntas para terminar creo que puede ir si pero fue una altitud de repente podría hacer las elecciones más a fondo las cadenas de valor de los metales si yo con el cambio con altitud el tiempo de vida es una mina pero también los metales en sí mismos tienen una cadena de valor ¿explicas? si puedo la cadena de valor de un metal hasta la batería de carro y hasta que se recicla pero el tema el tema no es que darle el el valor agregado ¿no? en cada uno cuánto sube cuánto baja lo que pasa que esos esos valores son muy variables y para que uno tenga en realidad aprecie esa cadena de valor es conocer cómo se extrae y el grado de escasez que tiene ¿no? por ejemplo acá yo no he hablado del grafito porque yo tengo el mineral aquí de grafito quería dar la clase entera de grafito pero ya no no podemos dar grafito ya será otro momento pero para que tú aprecies ¿no? el grafito el grafito este es más o menos escaso no es tan no es tan ¿no? el petróleo será escaso comparemos petróleo o grafito y los dos son carbón y yo creo que aunque aunque no sea escaso aunque no sea escaso el petróleo no lo van a usar para el 2030 va a bajar y para el 2050 ya la la economía va a cambiar 2050 va a cambiar ya manganeso es el mayor es la pirolucita ¿no? y tiene una propiedad en geometrología tiene que aprenderse yo lo aprendí después de algunas pruebas y me costó porque el manganeso compite con el azufre o sea en la formación de los minerales el azufre lo que son este eh metales que son hambrientos de azufre son muchos por eso que hay un montón de sulfuros y por eso que uno aprovecha la flotación para concentrar los minerales ¿no? pero el manganeso es el único que le compite al azufre o sea cuando tú tienes manganeso en el mineral tu flotación sale como cuando hierve y no flota nada o flotan grumos y no flotas el manganeso ¿ya? entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer en el manganeso? siempre la pirolucita tiene que estar limpia ¿no? pero normalmente el manganeso sale pues de las de las ferroaleaciones ¿no? o sea agarras mineral de hierro con alto contenido de manganeso así como hay contenido de vanadio ¿no? y en la primera colada el acero sale con manganeso y con vanadio luego haces pasas al convertidor y entonces en la escoria del convertidor se pasa el manganeso y se pasa el vanadio o sea que es un son métodos pirómetro y después tú tienes al final cuando tienes el horno eléctrico tú puedes hacer aleaciones de ferrobanadio o de ferro manganeso pero no manganeso puro ¿no? o sea porque 70-80% del uso del manganeso está en las aleaciones ferroaleaciones para por ejemplo las mandíbulas de la chancadora ¿no? para todo lo que es acero resistente y mejora de propiedades con con trabajo mecánico pero podemos tomar un flow shift específicamente y revisar eso bueno pues este creo que la agenda de hoy día ha sido muy larga la línea de tiempo ha sido larga yo creo que para lo que han visto antes le ha quedado un poco más claro ¿no? que cada vez tiene que mirar desde el D1 hasta el post-closure ¿no? tener en cuenta el mensaje inicial del del doctor Manrique ¿no? que la comunicación es importante ¿no? y que las comunicaciones sociales y a través de la radio y la televisión no son tan completas y que tiene que haber de parte nuestra un esfuerzo ¿no? por aprender más tener contacto directo con con el stakeholder ¿no? y entender en realidad cuál es la razón de la oposición ¿ok? listo gracias a todos nos vemos a otro lado